Puedo oír tu dulce voz Llamando, estás llamando Puedo oír tu dulce voz Llamando, estás llamando Puedo mirar en tus ojos Con llamas de amor Diciendo ven Diciendo ven Puedo oír tu dulce voz Llamando, estás llamando Puedo mirar en tus ojos Llamando, estás llamando Tercatando las circunstancias Ahí donde está usted Suavemente dígale Papá, déjame escuchar tu voz Escucharla y obedecerla Si en un momento de la vida Háblame papá Si me estoy desviando Al propósito Que tú tienes para mí El plan perfecto Para mi vida Háblame papá Háblame para buscar Nuevamente tu rostro Y buscar tu camino Miren lo que dice La palabra de Dios Gracias, gracias a la vida De Alex, de mi familia De la familia de él De todos los que conformamos Canal 45 Hoy quiero bendecir su vida A través de esta adoración A través de esta palabra de Dios De esta buena nueva Que nos da nuestro Padre Celestial A todos los días Permitirnos buscar el rostro De él Suavemente incline su rostro Y dígale al Señor Padre mío Ayúdame a buscar Infinitamente Tu gracia Tu amor Ayúdame A ese momento especial De poder buscar Tu rostro Todos los días De nuestra vida Dice la palabra de Dios Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Son mis caminos Así dice el Señor En Isaías 55 8 Y mire lo que me dice Como son más altos Los cielos que la tierra Así son mis caminos Más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Me dice el Señor Más que vuestros pensamientos Prosigue Prosigue diciendo En su versículo Lo siguiente Porque como desciende De los cielos La lluvia Y la nieve Y la nieve En algunos países Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Él hace germinar Y producir Y da semilla Al que siembra Y pan Al que come Si esa Si será Mi palabra Que sale de mi boca Esta Esta No volverá vacía Me dice mi Padre bendito Sino que hará Lo que yo quiero Y será Prosperada En aquello Para quien Yo la envié Dele un aleluya Dele un amén Dígale al Señor Si en algún momento De mi vida Yo me desvío Y no entiendo Lo que está pasando A mi alrededor Háblame Háblame Que yo voy a buscar Tu voz Y la voy a obedecer Háblele a Dios Encomiende su camino En las manos de Dios Todo plan Toda situación Que a usted le aqueje En este día O los días Que están por venir No sea cobarde Todo lo contrario Sea valiente Sea guerrero Y dígale al Señor Pronto Después de la tormenta Viene la calma Porque me estoy tomando De la mano tuya Que en ningún momento De mi vida Me dejaste sola Que en ningún momento De mi vida Me soltaste Al contrario Ha sostenido Todo mi contorno Amén Dígale al Señor Aleluya Padre mío Ayúdame Hasta el final Lograr el objetivo No mío Ni el milagro Que yo estoy esperando Sino el milagro Que tú ya tienes De parado Para mí Y también Para tus hijos Dios añada Sabiduría Esta palabra Y le damos El primer lugar A Dios Todos los días De nuestra vida Grande Grande Yo sigo doblando rodillas Sigo esperando El milagro de Dios Sobre mi vida No he claudicado Todo lo contrario He enmudecido He callado Algunos me dirán Estás loca Callando No estoy loca Porque mi locura Está en las manos De Dios Calla Enmudece Y no oigas Y espera En el grande En el que me dijo Dobla rodillas Y espera Pacientemente Lo que yo tengo De parado Para ti Grande es aquel Que dobla Sus rodillas Ante 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 El que lo puede Todo El sobrenatural El rey de reyes Señor de señores El que vota Toda sinvergüenzada El que devuelve Valentía Al cobarde Al que lo da Todo Ese es El rey de reyes Y señor de señores El que vota Toda maldad Del enemigo Y que aparta Realmente La maldad Del enemigo Sobre los que rodean Mi vida Doblo rodillas Ante el grande Y de esa manera Me hago yo también Grande A los pies de Dios Bendigo su vida En el nombre poderoso De Dios Gracias Alex Vamos rápidamente A la actualidad Al día Marcos Bográn Preso por presunta Malversación El exdirector De inversión Estratégica De Honduras Ayer estuvimos No pudimos estar Con ustedes Andábamos cubriendo Varias Dando cobertura A estas notas Que usted ve en pantalla También estuvimos En un evento Político Y miren lo que pasó El día de ayer El exdirector De Inves H Ya está en la cárcel Pero no por los cinco hospitales O siete hospitales O donde está el dinero No Él Quedó preso Por el delito De malversación De caudales Público Como resultado De una de la Docena de líneas De investigación Los cuales Investiga el Ministerio Público La acusación Y captura De Bográn Es por Pagar un hotel En Tegucigalpa A empleados Que realizaron Una gira nacional Bográn Y Moraes Pasan las primeras horas De prisión En una celda Del primer batallón De infantería Miren ustedes Luego de que el poder judicial Determinara Dictar Detención judicial Ambos acusados Por el supuesto Delito De malversación De caudales públicos Para este día Hoy también Han interpuesto Un segundo requerimiento En contra De Marcos Bográn Un segundo requerimiento Siempre Como Director De inversión Estratégica De Honduras Esto por violación A los deberes De los funcionarios Según el requerimiento Bográn otorgó Un contrato De supervisión De más de un millón De lempiras A su tío Napoleón Corrales Bográn Fue capturado Y sometido A los tribunales De justicia Por el delito De malversación De caudales públicos Y actualmente Guarda Prisión En el primer Batallón De infantería Y todavía Y todavía Se espera Un tercer requerimiento O orden judicial Contra Marcos Bográn Por los supuestos Pues malversación De fondos En Inves H Por la no Óigame bien Venida De los cinco hospitales Y dos Que lamentablemente Todavía No están funcionando Cuando ayer La ATIC Detuvo Al exdirector De inversiones Estratégicos Más o menos Como entre Diez y once De la mañana Y a la actual Administración De esa misma Dependencia Alex Alberto Moraes Girón Por suponerle Responsables A título De autores De comisión Del delito De malversación De caudales públicos En perjuicio De la administración Pública Vamos a quitar el fondo De la canción Alex Tenemos una canción De fondo Vamos a Sí, creo que sí Ahora sí Una alarma En Olancho Y hoy Usted que le toca Quitémosle el rótulo Hoy le toca Circular a usted Pues Si la terminación Es cero Y uno Hoy martes Seis de octubre Puede circular En estas terminaciones Pero si usted No tiene nada Que hacer en la calle Pues Es mejor que no Salga de su casita Para que no se contagie Del coronavirus Miren ustedes también Y recuerde que si usted Va a salir de su casa No se le olvide Portar su mascarilla Ya sea la N95 Una médica O también La personalizada Y guardar Por supuesto La distancia De un metro y medio Es importante Que usted Tome sus medidas Preventivas En lo que se refiere Al coronavirus Que todavía Está en el mundo Entero Y está pues Arrancando A muchas A muchas personas Precisamente Y mandándolas A la tumba A la tumba Bueno y alarma Con un repunte En Olancho Alrededor de 200 personas Han fallecido En Juticalpa Por el COVID-19 Según el alcalde Pero en las últimas Estadísticas Que nos daba Ayer tarde noche El doctor Francis Lara Francis Contreras Perdón Honduras Supera los 80 mil Casos de COVID-19 Miren ustedes Desde que se detectaron Los primeros casos De coronavirus En los 210 días Que ha durado La pandemia En el mundo entero El sistema nacional De gestión De riesgos A través de Francis Contreras Indicó Que suman 80 mil 20 casos Luego que se realizaron Mil Dos pruebas De PCR De las cuales 391 Dieron positivo Aquí La información En breve El mayor número De casos Se encuentran En las ciudades De En los departamentos De Intibucá Con 50 casos 48 Tenemos En Ocotepeque Y en Comayagua 45 En el departamento De La Paz 41 En Cortés 38 En Francisco Morazán 35 En Valle 29 En Choluteco Usted puede ver En el mapa Prácticamente Un número Bastante similar Entre varios De los departamentos Y tenemos Casos reportados En casi todo El país 391 Nuevos casos Y también El laboratorio De virología Nos confirma El fallecimiento De tres personas En Cortés Dos personas En Comayagua Dos en Copán Dos personas En Valle Y en Francisco Morazán Y Ocotepeque Una persona En cada departamento Son los fallecimientos Que nos confirma El Laboratorio Nacional De Virología Y en cuanto A las personas Hospitalizadas En todo el país Se reportan 791 Compatriotas Hospitalizadas De los cuales 605 Se encuentran Estables 160 En una condición Grave De salud Y 26 Compatriotas En unidad De cuidados Intensivos Y una noticia Positiva Es la recuperación De 463 Personas más De los cuales 169 Son originarios De Cortés 71 Puntualizó Que los nuevos casos Se reportaron En el departamento De Intibucá Ocotepeque Comayagua La Paz Cortés Francisco Morazán Miren ustedes Lamentablemente Estamos hablando Que suman Bueno Según el Sinajer Dos mil Cuatrocientas Treinta y tres Para mí Ya sobrepasamos La diez mil Muertes Lamentablemente Pues Continuamos Esta situación Y de una u otra manera Debemos de cuidarnos Unos con otros Bueno con esta Información En conferencia De prensa Ayer Se hizo el lanzamiento Oficial Y en Política al Día Se lo vamos a contar Inmediatamente Quiero contarles Que el alcalde Capitalino Titonarri Afura También respondió Ante la prensa El día de ayer Una denuncia Que circula De su persona Sobre unos supuestos Gastos De viáticos Él dijo No voy a manchar Mi nombre No lo voy a defraudar Sobre las investigaciones De Uferco Aquí estoy firme Para responder Todas las formas Como administro No tengo nada Que esconder Reaccionó Ayer el alcalde Municipal Titonarri Afura Luego que Trascendiera Una investigación En su contra Por parte De la unidad Fiscal Especializada Contra redes De corrupción Uferco El edil capitalino Apuntó Que la investigación Lleva más de un año En ejecución Y que ha colaborado De manera transparente Con los entes Investigativos Hemos demostrado Dijo en esta conferencia De prensa Ante el noticiero Al día Mostrado a los fiscales La manera y la forma Como trabajamos Y como liquidamos Los fondos Aquí la información En su noticiero Al día Te voy Buscándole Soluciones A la gente Pongo Hago La hago La hago Bajo ley La hago Bien No voy a manchar Mi nombre No voy a defraudar La administración Pública No es fácil Es complicada La gente quiere Que se atienda Rápido De inmediato Pongo De lo mío Para poder Atender Después Líquido Líquido Y una vez Que líquido Lo que yo puse Me lo devuelven Yo puedo hacer Con él Lo que yo mire Es más conveniente Después de liquidar Lo que yo he puesto Si alguien va Y yo le digo Váyase de viaje Yo le hago El reconocimiento De los gastos La persona Lo pone Y cuando venga Yo le hago El reconocimiento Ese dinero Ya no es De la alcaldía Líquida Y Vas a hacer El dinero De la persona Porque él Lo utiliza Digamos Como puente Para poder Solventar Los problemas Es decir Lo El alcalde Capitalino Dijo Sentirse en paz Puesto que Sabe Como ha administrado La alcaldía Municipal Del distrito Central Me siento Tranquilo Porque he manejado Los fondos De los contribuyentes Con dignidad Esfuerzo Dedicación Y cuidándolos Cada día Él dijo Que cada quien Tiene su forma De administrar Y de resolver Los problemas Y a eso es A lo que me he dedicado Estamos manejando Los fondos públicos Bien de la mejor manera Y él dijo Que Él viajaba Liquidaba Y a todo el que Le autorizaba A todo el que Le autorizaba A viajar A hacer algún Trabajo Que requiere La presencia De la alcaldía También Los hago Que liquiden No tengo Nada que esconder Y que a mí Me investiguen Todo lo que quieran Dijo el alcalde Capitalino Reaccionando Sobre una Una Supuesta Investigación En su contra Por la unidad De Uferco Siempre en la actualidad Al día La penitenciaría Nacional Y nueve colonias Capitalinos Capitalinas Por favor Por favor Tome nota Tome nota De esta De esta información El jefe De la región Metropolitana De salud Del distrito central Harry Book Informó Que diez sectores Capitalinos Se encuentran En alerta roja No por lluvia Sino por COVID-19 El jefe De la región Informó Hoy a los medios De comunicación Que diez sectores Capitalinos Se encuentran En un repunte Del COVID-19 En alerta roja Por alta incidencia Book detalló Que entre las colonias Afectadas Por letal virus Se encuentra En primer lugar La penitenciaría Nacional Marca Aurelio Soto Seguidamente De la colonia Kennedy El lugar Donde hemos Encontrado Más casos De COVID-19 En la penitenciaría Nacional Donde se han Detectado Mil ciento catorce Casos positivos Y la colonia Más afectada Es la colonia Kennedy Escuche bien La colonia Kennedy Asimismo Destacó Que en esta zona Se han Programado La visita De brigadas Integrales Para detectar Casos De positivos De COVID-19 Y sus nexos Entre los triajes Y las pruebas Que se han Tomado En el campo La región Está tomando Un aproximado De cuatrocientas Cincuenta Pruebas PCR Diarias Que estas son Enviadas Dijo el galeno Al laboratorio De virología Barrios y colonias Capitalinas En alerta roja Toma Nota Por favor La penitenciaría Nacional En segundo La colonia Kennedy La tercera La colonia Ato de en medio Con un repunte De fuertes casos De COVID-19 La cerro grande La colonia Centroamérica Oeste La colonia Flor del campo La travesía El carrizal La colonia Villanueva Y la colonia Tres de mayo En tercer lugar La colonia Ato de en medio Con un repunte Del COVID-19 Y en segundo La colonia Kennedy Datos proporcionados Hace unas horas Por el propio Jefe de la región Metropolitana De salud Del distrito central Del doctor Harry Buck Por favor Tome nota Y si usted Va a estos lugares Evite por favor Ir Para que no Se contagie Y si usted Había estado Contagiado Por el COVID-19 Pues es preferible Que no visite Estas colonias Para que usted No se contagie Del COVID-19 Permítame seguirle Informando En estas imágenes Que usted ve En este momento Se trata de Más de mil Trescientos Integrantes De la caravana Que regresaron De ellos Trescientos Treinta y cuatro Menores de edad Autoridades Migratorias Ayúdeme con las imágenes De Honduras Y también México Informaron Que mil Trescientas Cuatro Hondureños Que integraban La caravana Hacia los Estados Unidos Ya retornaron Al país En ese sentido Víctor Manuel Vega Subdirector de Seguridad Del Instituto Nacional De Migración Detalló En declaraciones A un medio De comunicación Que trescientos Treinta y cuatro Son los menores De edad Que ya están En el país El funcionario Dijo Que según Sus estimaciones El noventa y cinco Por ciento De integrantes De esta caravana Del migrante Ha retornado A Honduras Vega explicó Que como los migrantes No realizaron Registro migratorio Ni en Honduras Ni en Guatemala Ni en México Se calculó Que dicha caravana Estaba integrada Entre unos mil Trescientos A mil quinientas Personas Sobre los otros Hondureños Que aún no han regresado Dijo que siguen Avanzando Pese a que el ambiente Está muy difícil Por lo que será complicado Que logren Avanzar Hacia los Estados Unidos De Norteamérica En cuanto a los menores Retornados Indicó que la mayoría De ellos Iban acompañados De sus padres Solo hemos detectado A ocho niños Que no iban Acompañados Vega también Precisó No dejarse Engañar En estas convocatorias De caravana Porque hay muchos Intereses oscuros Que solamente Están siendo Utilizados Hoy estaban Ingresando Cuatro cadáveres Por un punto Fronterizo Dio detalles A la prensa El encargado De la De la De las autoridades Migratorias De Honduras Víctor Manuel Mesa Bueno y en la Política Bueno y en la Política La 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 Capital de Honduras Fue la que Tomó en consideración Como escenario Para el lanzamiento Oficial Del movimiento Unidad y esperanza. El candidato o la cúpula de este movimiento decidió hacerlo en la capital de la república, ahí estuvo presente por supuesto su servidora Carmen Peña y con su equipo llevándole pues estas imágenes que ustedes ven en pantalla, no los voy a defraudar afirmó Tito Narri Azura, conocido popularmente como papi a la orden tras aceptar la nominación como aspirante a la presidencia. Aquí vamos a escuchar brevemente lo que decía también el candidato oficial de a la alcaldía municipal David Chávez que también juramentó a toda su cúpula de trabajar de la mano en esta asamblea celebrada en la capital hasta donde asistieron los líderes de dieciocho departamentos del país, el carismático líder nacionalista agradeció las expresiones de cariño de parte de sus seguidores, yo la devuelvo con un millón de veces más grande, me siento muy emocionado. Igualmente también también David Chávez también pues dijo sentirse alegre apuntando Tito que la elección del alcalde de la capital fue respaldada con más de trescientos cincuenta y un votos en el distrito central, recordó que cuando empezó sus funciones como alcalde de la capital el veinticinco de enero del año dos mil catorce, nunca se imaginó que hoy ibas a aceptar una candidatura. Ayer por todo lo grande estuvo pues a a a muy pero muy agregado a la unidad de transformarse en un trabajo para devolverle a la gente una esperanza. En la número uno, compañero, está precisamente la dos, la dos, eh, las dos comparecencias y empezamos con David Chávez. Que le puede dar rumbo al país, que le puede dar norte, que puede caminar a este país para levantarlo económicamente, pero sobre todo que puede resolver un problema que es muy grave y esto es debido a lo que vive hoy el mundo entero. Y me decía él, papi, la única manera que este país va a salir adelante es que el pueblo hondureño pueda tener trabajo, trabajo y más trabajo. ¿Dónde estaría la capital hoy si papi a la orden no hubiera sido el alcalde? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo estaba la capital antes? Y papi nos ha demostrado en esa manera sencilla, humilde, de pocas palabras, que no es con discursos, sino que con hechos, que no es con palabras, sino que con acciones. Y papi le dio hoy a la capital la dignidad más importante a los capitalinos. Y cuando hablábamos de la presidencia de la república, me decía, papi, yo quiero trabajar de la mano con el agricultor, yo quiero trabajar de la mano con el palmero, yo quiero trabajar de la mano con el campesino, yo quiero trabajar de la mano con la persona que no tiene empleo para que lo pueda tener. Yo quiero trabajar. No, en ese sentido, pues, el el candidato alcalde por el movimiento es esperanza, unidad y esperanza, pues, mantiene ese mismo perfil hasta el último momento, siempre acompañado de esa candidatura que refuerza enormemente el trabajo que realiza Tito Nadri, Azura, en la capital de la república. Y miren, él lo remarcaba, precisamente, sentirse, pues, muy, pero muy respaldado con el trabajo que ha venido realizando en las aldeas, barrios y colonias de la capital, que avanzan de una manera formidable, dijo David Chávez, y que se siente, pues, muy respaldado. Y cómo no, con el carisma, el cariño demostrado por Tito Nadri, Azura. Aquí, la información de lo que decía en su discurso. Trabajando, atendiendo a la gente, sirviendo, sin estar en política, sirviendo en barrios y colonias, desde los primeros días de mi trabajo, donde me siento muy orgulloso de poder servir a la gente. Servir a la gente. Para eso estamos aquí. Para eso Dios nos trajo, para servir y atender. Entonces, ese gran compromiso que tenemos hoy, ese gran compromiso que por medio de la política es el medio correcto para poder servirle a la gente. Y eso, a mí me llena de mucha satisfacción. No ando buscando ningún reconocimiento. No ando buscando ser una persona importante. Quiero ser una persona que pueda servir. Eso sí, ser una persona útil para nuestra sociedad, para nuestra ciudad, para nuestro país. Publicador, no. Orden reconoció el gran trabajo que realiza el precandidato a la alcaldía capitalina por el movimiento Unidad y Esperanza, David Chávez, con quien prometió confirmará un gran equipo para seguir modernizando y transformando la presidencia de la república y por ende la alcaldía del distrito central. Vamos a seguir impulsando a Tegucigalpa, Comayagüel y sus aldeas y seguir desarrollando y mejorando nuestras ciudades. Igualmente, también en la conferencia de prensa, el alcalde capitalino Tito Narria Fura, luego, luego de la deposición de Mario René Pineda Valle a la precandidatura a la alcaldía municipal por el movimiento Juntos Podemos de Mauricio Oliva, que de una u otra manera fue renunciado y puesto otra persona en su lugar, dijo Tito Narria Fura y David Chávez, Benite Mario, aquí te recibimos para que trabajemos de la mano. Así es que rápidamente pasamos con esta siguiente nota en la política al día. Así es, y hablando de Mario René Pineda Valle, paisano mío y amigo, abandona Juntos Podemos y se suma a Unidad y Esperanza. El secretario del Comité Central del Partido Nacional dijo que no se puede confiar en líderes Juntos Podemos y pide a fin traiciones en el Partido Nacional de Honduras. El ahora ex aspirante a la alcaldía municipal a través de ese comunicado que vemos en pantalla anunció que ha decidido abandonar el movimiento Juntos Podemos, que él lideraba y que lidera el titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Mal paga el diablo a quien le sirve bien y se suma a la unidad y esperanza que encabeza el actual edil del Distrito Central, Tito Narria Fura. En una carta hecha pública ante los medios de comunicación y en redes sociales, el secretario del Comité Central del Partido Nacional dice sentirse traicionado luego que trabajó para ser precandidato hace mucho tiempo, años trabajando y ahora se nominó al diputado Juan Diego Zelaya como el aspirante a la alcaldía municipal sin tener trabajo en el camino. Pineda arguye que el movimiento Juntos Podemos no sólo ha traicionado a él sino también a su estructura por lo que recrimina la decisión de los líderes de esa corriente nacionalista de quitarle la precandidatura sin ni siquiera consultarle. Pineda dijo que en ese sentido junto a sus estructuras y bases ha tomado la decisión de integrar a todos a las filas del movimiento Unidad y Esperanza. Bueno y que dice Mauricio, Mauricio Oliva que no ha dado la cara, todo lo contrario, miren hoy se fue larguito, larguito allá a la casa de Ricardo Álvarez allá en el latío, mal pague el diablo al que le sirve bien, en lo que canto un gallo, el día de de hoy, óigame bien, fue presentado ya oficialmente con el como precandidato a la alcaldía de la capital por el movimiento Juntos Podemos que lidera Mauricio Oliva. Miren ustedes, Mauricio Oliva dijo después de hacer estudios correspondientes, hemos tomado la decisión de agregar a nuestro movimiento Juan Diego Zelaya y lo denominamos al candidato de la alcaldía por el movimiento Juntos Podemos, él le va a devolver la alegría a la capital y al partido nacional, dijo Mauricio Oliva, vamos a trabajar no sólo en la infraestructura sino en la cercanía de los mates poseídos para generar empleo, salud y educación. Mientras tanto, Juan Diego Zelaya dijo, quiero una ciudad para la gente, no solamente para los carros, esta pandemia cambió todo y nada, nunca volverá a ser igual. Juan Diego Zelaya, que asume este reto en medio de pocas probabilidades de llegar a la alcaldía municipal, dijo, eso nos obliga a pensar diferente, no tiene estructura, porque se la lleva Mario Pineda. ¿Quién se va a unir? Pues ahí lo vamos a ver en el camino. Juan Diego Zelaya dijo, me obliga a pensar diferente y hacer cosas nuevas, ideas para generar empleo y oportunidades en cada barrio y colonia. Casi la mayor parte de todos los candidatos y precandidatos dicen lo mismo, pero te deseo lo mejor, Juan Diego Zelaya, aún en medio de tener la cuesta para abajo y no para arriba, sin estructuras, porque según Mario Pineda, se lleva las estructuras al movimiento Unidad y Esperanza. Ha sido lo más relevante en la política al día. Buenas, estamos desde Senado para conocer las condiciones del tiempo para este 6 de octubre. Problemas de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, especialmente en las regiones norte, insular y la mojica. En el resto del país se esperan algunos lluvias y chubascos verdes dispersos. Temperaturas máximas de 27 grados en la región insular, 28 grados en la litoral Caribe, 32 grados en el Valle del Sur, la 29 grados en la región de la Mosquitia, 28 grados en la región occidental, 32 grados en la región oriental, 32 a 33 grados en la región sur, 30 grados en la región central y 27 a 28 grados en Tegucigalpa y Sur, vecindades. 3 a 5 pies en el eje previsto en el litoral Caribe y 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca. Así estarán las condiciones atmosféricas para las próximas horas, le informó Carlos Canales. Bueno, ha sido el estado del tiempo. Delta se convierte en huracán categoría 4 y va a dejar abundante lluvia en Honduras, según el pronosticador de turno. No obstante, el huracán Delta se está fortaleciendo hoy en la noche y se pronostica que en horas de la noche el ojo del huracán llegue cerca de las costas de la península de Yucatán. Argenial indicó que para hoy también se esperan lluvias en las islas de la Bahía, donde los acumulados podrían variar entre 30 y 40 kilómetros de lluvia, máximo de 80 a 90 milímetros en algunos sectores de la isla de la Bahía. Recordándole, COPECO, que mantiene las alertas vigentes provocadas por esta influencia de tormenta tropical gamma, que ya se disipó y toda su circulación fue absorbida por el huracán Delta, que está ya en categoría 4 a la altura de México. Ha sido lo más importante en el estado del tiempo. La tormenta tropical Delta se ha seguido fortaleciendo en las aguas cálidas del mar Caribe, se dirige hacia Cuba y México. En las próximas horas, según el Centro Nacional de Huracanes, estará convirtiéndose en un huracán categoría 1. En este momento, viaja con vientos máximos sostenidos de 96. Vamos con el siguiente video, huracán Delta podría llegar hoy a Quintana Roo como huracán. En unos instantes, el Centro Nacional de Huracán. La tormenta tropical Delta fue declarada como huracán en México por las autoridades. Toda la información desde Cancún, México, esta tormenta se está intensificando rápidamente, esperando tocar tierra el día de hoy en hora de la noche o a partir del día de mañana, miércoles, en las inmediaciones de Cancún, como un peligroso huracán categoría 4, según la advertencia, sobre un choque ciclónico en Cancún. Además, el huracán Delta también está dejando remanentes en nuestro país y, por supuesto, en América Latina, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, aumentando su fuerza y escalando las alarmas en el norte de Quintana Roo en horas de la noche del día de hoy. Sin embargo, Honduras, a través del SENAOS, continúa precisamente manteniendo un monitoreo permanente por este huracán denominado Delta. Así que usted tome nota, por favor, no espere que las autoridades lleguen a hacerle lo que tengan que hacer. Usted tome toda la situación y así, como ve esas imágenes, se ven las playas de Cancún, precisamente ya tocando el huracán categoría 4, denominado Delta, que dejó también gama varios residuos de agua en Honduras y también en el mundo entero. Miami también está, Florida, varios países con varios huracanes que resurgen de esta zona de los Estados Unidos. Patriots that we have out on the street. Sí, que fue una sorpresa en una caravana y... Bueno, el presidente Donald Trump, dice él que ha librado la batalla del COVID-19. Miren ustedes, en el momento que salía del hospital, donde estuvo tres días, hoy serían cuatro, y el día de ayer a las seis de la tarde, pues él se presentó precisamente a la Casa Blanca. Ya vamos a ver las imágenes de Donald Trump que insta a los estadounidenses a salir. Después, ahí están las imágenes, gracias compañero, completamente limpias, enviados por un queridísimo amigo que me los envió desde Washington, Donald Trump, insta a los estadounidenses a salir a pesar del COVID-19. El presidente de los Estados Unidos enfermó de COVID-19, señores, se quitó la máscara y levantó el pulgar al llegar el día de ayer por la noche a la Casa Blanca. Imágenes netamente de mi querido amigo enviadas a su servidora tras ser dado de alta del hospital donde permaneció los últimos tres días. El mandatario de 74 años, ya estas imágenes son de T-13, de T-13 también, de esta cadena internacional. Él regresó a la Casa Blanca en helicóptero desde el hospital militar Walter Reed en las afueras de Washington, Estados Unidos, donde poco después de anunciar en su cuenta de Twitter su intención de reanudar pronto su campaña para un segundo mandato. Unos minutos antes de quitarse el tapabocas, traje y corbata, el mandatario había abandonado caminando el centro médico previo a entrar en un vehículo negro y luego en la Marín, un Eguan en medio de los gritos de cuatro años más. Volveremos pronto a la campaña. Habría tuiteado poco antes Donald Trump. Miren ustedes, Trump fue hospitalizado, señores, el viernes en horas de la tarde, después de dar positivo en la prueba de coronavirus y también su esposa Melanie. El lunes anunció que sería dado de alta y así lo confirmó con estas imágenes. Ayer tarde noche, tipo seis de la tarde, hora de Washington, D.C. Y esta información que vemos en pantalla por falsificar documentos a migrantes caen varios hondureños en la hermana República de España. La policía española detuvo en Madrid a 52 personas, la mayoría de nacionalidad hondureña, que se dedicaban a cobrar millones de lempiras, óigame bien, por tramitar un pasaporte o documentos que los acreditaban para mantenerse en Madrid, España. Lamentablemente, no sabemos los nombres, estaremos informándoles el día de mañana, siempre en el Mundo al Día. El virus ha dejado ya un total aproximado de 3.428.425 contagios y de 243.832 fallecidos. En la última jornada del COVID-19 en el Mundo al Día, se reportaron más de 235.000 casos en el mundo, así como 4.051 muertes. Esto por regiones. América totaliza 17.017 millones de casos. Al sur de Asia, 7.48 millones y Europa, 6.033 millones. El término de mortalidad del primer continente acumula más de 572.000 decesos, mientras que en Europa se han registrado una mínima cantidad. La mitad de este dato, un dato esperanzador, es el pronunciado, el descenso de casos en la India, que en las últimas 24 horas ha reportado 61.267 casos. Holanda y Polonia han entrado por primera vez en el grupo de países con más casos de coronavirus por día. Lamentablemente, señores, en la última jornada del día de hoy, el coronavirus en el mundo, se han reportado más de 235.000 casos y 4.051 muertes. Estoy hablando a nivel mundial. Ha sido lo más relevante en Noticias Política al Día y, por supuesto, el mundo al día. 35.3 millones, millones, óigame bien, de casos de coronavirus. Usted cuídese. Ya le di las colonias dadas por una persona importante en la alcaldía municipal del Distrito Central que yo no creo que le haya dado estos datos falsos a los medios de comunicación. porque él no lo hace, el señor Buck. Y ha dado casos relevantes. Usted tome nota. El primer lugar, en repunte del coronavirus, lo lleva la Penitenciaría Nacional Marco Abreuio Soto. El segundo lugar lo lleva la Colonia Kennedy, la populosa Colonia Kennedy. Cuídese más, mis amigos de la Kennedy. Y el tercer lugar lo lleva el ato de en medio y sus alrededores. Mucho, pero mucho cuidado con este repunte del coronavirus. Y los que se contagiaron, mucho cuidado. Mucho cuidado porque no van a ver la luz del día, no van a ver el tiempo para contarlo. Pero usted tiene que cuidarse. Si usted va a salir de su casa, mi hermano, mi hermana, por favor, adelante. Si usted tiene una mascarilla personalizada, por favor, pórtela. Pórtela. Agárrela de acá y se la ubica bien. Esta es personalizada. ¿Puedo usarla acá abajo, Carmen? No. ¿Puedo usarla como vincha? No. Si usted tiene, úsela, por favor. Y si usted padece de las vías respiratorias, padece de rinitis, problemas de hipertensión, diabetes, es importante que usted porte esta mascarilla, la N95. Hay una también que trae su cápsula acá para respirar. Usted tiene que hacerlo. No salga de su casa sin portar su mascarilla. Hágalo, hágalo, por favor. Y si usted tiene esta, que es un poquito más fresca, también le invito a portarla. Por favor, lo importante es que usted no salga sin su mascarilla. Vamos a ver si me la puedo colocar aquí, aquí. ¿Usted la puede usar acá? No. ¿La puede usar acá? No. Es importante que use su mascarilla. Y no se le olvide, si usted va a salir a la calle, porte su hiel antibacterial. Hágalo, por favor. Lávese las manos desde su casa. Usted use cuantas veces sea necesario lavarse las manos, que es la única manera de que usted no se contagie del coronavirus. Bendito sea mi padre, toda mi familia ha salido invicta, gracias a Dios, toda la familia de Canal 45, también hemos salido invictos, invictos de esta pandemia que tiene sometido a todo el mundo y que está arrebatando vidas. Así es, amigo o amiga televidente, haga caso, por favor, tome sus medidas preventivas, esté pendiente de lo que está pasando con el huracán Delta. Igualmente también, no se le olvide, el dengue, por favor, limpie sus solares, mantenga su pila completamente lavada, échele por favor a bate o lávela constantemente con cloro. Es importante que tome sus medidas para que usted no tenga, pues, que tener ninguna persona enferma en su casa. Muchas gracias a todos los que se conectaron por Facebook Live, muchas, pero muchas gracias a Naotilia que se ha conectado y todos los que se van a conectar a lo largo y ancho del mundo entero. Bendigo su vida en el nombre poderoso de Dios, les mando un fuerte abrazo. Y siempre les digo, aquí en los estudios de Canal 45, nuestro compañero Alex, y en la retransmisión de su Noticiero al Día a través de redes sociales, tanto en Instagram, las tres páginas en Facebook, arroba Noticiero al Día, Canal 45, y también en la cuenta de Twitter está mi hija Nadia Carolina Flores. Ha estado con ustedes la licenciada en Periodismo Carmen Peña, saludamos a todas nuestras familias ahí en los Estados Unidos y les mandamos un pero un fuerte abrazo. Y como siempre les digo, Dios bendiga Honduras. Buen provecho y buenas tardes y hasta mañana. Gracias por ver el video.